El presidente Abinader en dos ocasiones me ha dicho ¿Y esto le conviene más al país o me conviene más a mí? Y cuando le he dicho ¿Te conviene más a ti, presidente? Me ha dicho, no lo vamos a hacer. Primero yo consideraba que era un error atacar a Omar. Y lo que tiene Omar, creo yo, es un gran carisma. Y además hizo una muy bonita campaña. Hizo una buena campaña. Es más, hubo un dirigente del partido que dijo que íbamos a sacar 80. Sí, sí, sí. Cuando lo vi, esto es una locura. Yo creo que en las campañas eso va en contra de la movilización. Pero de alguna manera era tienes que dejar las camisas de cuadro que son las camisas que usan tradicionalmente los políticos Añejado, ¿no? Y de los pueblos. Saludos, estamos aquí desde elistindiario.com y desde todas sus plataformas con el consultor Mauricio de Benguechea un colombiano que se hizo dominicano porque tiene ya en el país trabajando y viviendo 20 años. Nosotros vamos a conversar con él sobre su experiencia como consultor político y sobre su experiencia sobre las pasadas elecciones en las que resultó ganador el presidente Luis Abinader. Hola, Mauricio. Muchas gracias, Fabio, por esta invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno. Estamos aquí acompañando acompañado de Juan Eduardo Tomás y de Freddy Ortiz un alumno tuyo. Qué gran honor. Y él quiso acompañarnos en la entrevista. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Vamos a darle a todos la oportunidad que te haga la primera pregunta. Primero, la evaluación del proceso electoral. Gana el presidente Abinader no con el porcentaje que algunos estaban previendo que iba a suceder pero de todas formas gana en primera vuelta. Se consolida a Leonel Fernández como el principal líder de la oposición política. Un poco, ¿cuál es la lectura que hace Mauricio de Benguechea de este proceso electoral que ha concluido? Mira, yo creo que en primer lugar me parece que para la democracia dominicana fue muy importante el proceso porque fue un... digo, no fue una fiesta como en otros años democrática. Fue una medio apagada fiesta democrática porque no hubo tanta alegría como antes. ¿Y no fue tanta gente a votar como antes? No fue tanta gente a votar como antes pero me parece que fue importante la conclusión en el sentido de hay un ganador claro, hay unas personas que contendieron con ese ganador y entendieron los resultados y lo aceptaron, se llamaron por teléfono, digo, fue una cosa muy civilizada y muy democrática, no las quejas que a veces ocurren de que aquí se compraron los votos y ustedes me ganaron por tal o tal otra cosa. No, fue una cosa digamos democráticamente importante para este país que creo que tiene por delante la necesidad de fortalecer esas instituciones democráticas y los resultados de las elecciones son el primer paso para eso. Hay un ganador claro en primera vuelta, como tú bien dices, a lo mejor había gente que quería que fuera por más de 60, que fuera una cosa digamos, pero la verdad uno gana con la mitad más uno de los votos en primera vuelta, cuenta lo mismo si tienes la mitad más uno o si tienes 60 o 70 o si ganas en segunda vuelta también. O si ganas en segunda vuelta, exactamente, de manera que yo lo veo bien, fue una victoria contundente porque el partido de gobierno o el oficialismo por primera vez tiene 140 y tantos diputados que es una barbaridad, o sea, tiene una mayoría digamos que le permite digamos hacer que le permite hacer reformas y le permite hacer cambios importantes en el Congreso y además tiene 29 senadores. Entonces yo creo que pasar de 52 que sacó en el 24 a tener casi 58, pasar de de los diputados que tenía a tener los que tiene hoy y tener 29 senadores que antes tenía 17, creo que es un gran triunfo y uno tiene que estar, por lo menos los que estamos de este lado muy contentos. Pero a pesar del gran triunfo Mauricio, el domingo cuando salí de aquí del periódico a la medianoche fui por el centro de la ciudad y no noté esa euforia, esa algarabía de la victoria, de ese gran triunfo del presidente Abinader y del triunfo de la mayoría de los senadores y diputados en todo el país. Yo llegué a mi casa y le dije a mi mujer oye, vi la capital apagada, no la euforia de otros tiempos. ¿Qué pasó? ¿Hemos madurado o el PRM esperaba más? Mira, primero te tengo que decir que el presidente Abinader no es un hombre de celebraciones, él mismo lo ha dicho, a él no le gusta ni celebrar ni llorar. O sea, él es una persona muy ponderada y muy moderada en todos los aspectos y yo creo que de alguna manera al ser el líder acostumbrado a la gente a que no hay que salir a enloquecerse, ¿no? Tú recordarás que en el 2020 que la emoción era mayor después de 16 años afuera llegar al poder, no hubo ninguna celebración, le echaron la culpa a la pandemia, como hay pandemia no celebremos, pero la verdad... Pero había otra cosa detrás. Claro, todos querían celebrar. Yo creo que aquí igual es verdad que la gente esperaba esperaba más y muchos dirigentes esperaban que ganara Guillermo Moreno y cuando vieron que no había pasado pues eso de alguna manera les bajó ese ánimo de celebración, sobre todo en la capital, pero en otras ciudades del país había una gran alegría porque ahí no tenían ese... En Ocoa, donde es el caballero acá, salieron con latas. Sí, 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 o sea, eso fue un asunto de temprano que la gente estaba manifestando su alegría por la victoria del PRM. En ese sentido, Mauricio, en una parte de la campaña Omar fue víctima de unos ataques en redes sociales y usted salió al frente diciendo que los votos se ganan proponiendo, no destruyendo. Eso causó cierta sorpresa en un sector del PRM porque usted está digamos ligado al partido de gobierno. ¿A qué se debió esa reacción que usted tuvo? Mira, yo me di cuenta en ese momento. primero yo consideraba que era un error atacar a Omar porque digo, Omar es una persona nueva, limpia en la política, es un jugador nuevo y con futuro como muchos de los jóvenes que participaron y salieron favorecidos. Pero además porque yo pensaba que si se atacaba a Omar le iban a echar la culpa al presidente y la verdad es que ahí no hubo ninguna línea de ataque a Omar. Entonces yo dije, voy a salir yo a decir que no hay que atacar a Omar que es un error porque de alguna manera si el asesor del presidente dice que es un error entonces no es el presidente quien lo está atacando y esa fue la razón que lo hice. Obviamente me lo cobraron porque como yo en el pasado asesoré a Leónel Fernández entonces muchos de los activistas de las redes empezaron a decir ah no se va a regresar donde Fernández lo va a traicionar presidente Abinader digo eso es normal en las campañas pero lo hice por eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que lo que decían las encuestas y las mediciones los estudios que hacían a lo interno del Partido Revolucionario Moderno y encuestas que se publicaban fallaron respecto a la senaduría del Distrito Nacional? Yo no creo que fallaron las encuestas o sea primero pensemos que Guillermo venía muy abajo o sea Guillermo casi que empató en las encuestas en un momento dado a Omar después empezó a caer y en las encuestas que nosotros hacemos por lo menos que yo no las publico porque son de para manejo estratégico al final nos daba arriba nos daba arriba a Omar las campañas era difícil competir digo Guillermo Moreno es un tipo serio hubiera sido un gran senador estoy seguro pero uno no puede competir a veces con el carisma de una persona o sea Obama cuando ganó su primera elección llevaba un periodo de senador y sin embargo le ganó a Hillary Clinton la candidatura y la candidatura siendo además digo siendo además ella una figura política nacional de gran peso y gran relevancia pero el carisma de Obama en ese momento fue superior y uno a veces gana con el carisma y lo que tiene Omar creo yo es un gran carisma y además hizo una muy bonita campaña hizo una buena campaña tenía un buen asesor además que lo conozco bien de manera que yo creo que fue difícil no quiere decir que Guillermo no hubiera hecho una buena campaña hizo la que tenía que hacer que era si él se mete a ser el senador de Alianza País y buscar la senaduría como manejaba antes sus candidaturas seguramente hubiera logrado mucho menos se tenía que volver un hombre del partido y que el partido lo apoyara le faltó tiempo yo creo que le faltó tiempo entró muy tarde a la campaña a la elección mientras que Omar ya venía anunciando y jugando con el tema y digo contando que quería ser senador de la capital ¿Fue un error escogerlo un poco ya tarde avanzada del proceso? Yo digo no sé si fue un error digo es una decisión del presidente una vez el presidente tomó la decisión de que debería ser Guillermo el candidato todos nos teníamos que montar a tratar de que Guillermo ganara o sea de alguna manera nos estaba dando una señal el líder del partido y entonces todo el mundo se puso en eso la pregunta es si todos los que se pusieron en eso digo en la foto lo hicieron de verdad porque a lo mejor no sucedió a propósito de eso ¿cómo se da esa relación entre el consultor y el líder del partido cuando el líder del partido tiene una visión y sobre un aspecto y el consultor tiene otra ¿cómo se da ese ¿cómo se maneja esto? mira te lo voy a decir de la siguiente manera los consultores no tenemos poder tenemos influencia pero el poder lo tienen los políticos y los líderes y ellos son los que toman las decisiones de manera que tú muchas veces me ha pasado que uno le recomienda al líder yo creo que usted debería hacer esto pero él toma otra decisión entonces en eso en eso consiste la diferencia entre la influencia y el poder de manera que la relación se da así o sea uno recomienda lo que uno cree como consultor a partir de lo que ve en la data que es lo que más le conviene pero hay otras razones políticas por las cuales se toman las decisiones cuando fallan te lo dije de un lado y del otro como yo nunca yo nunca busco llegar a donde el cliente decirle te dije que estabas en el mercado porque digo eso no para qué no es necesario ¿no? te convierte llega un momento en que el consultor se convierte también en un en un activista y deja de lado la parte profesional a mí no me ha pasado la verdad nunca y yo creo que en mi carrera que ya son 44 años como consultor que he trabajado en 16 países de América Latina y en muchas campañas yo he procurado venderme no como una figura que se inventa un personaje sino yo he procurado venderme como el serio de los consultores y yo creo que hoy en día la gente me reconoce como tal y por eso he ocupado digamos en la consultoría no solo de mi país o de república americana sino en la consultoría mundial he ocupado cargos importantes yo fui presidente de la asociación de la asociación internacional de consultores políticos que creo yo una apólica y que es como la más importante que existe en el mundo y he sido miembro durante muchos años de la asociación americana y fui presidente de la latinoamericana o sea he construido una carrera de seriedad como consultor ¿y por qué te quedas en la república dominicana? mira este país me encanta de verdad o sea yo no vivo en la república dominicana discúlpame que te contradiga tu introducción yo creo que vivo en american airlines pero en realidad no en realidad vivo en miami que está muy cerca pero obviamente con esta con la pasada elección y con esta he decidido venir mucho más a este país que a otros aquí tengo siete triunfos como consultor en veinte años de manera que digo este mi caso de éxito es la república mi mayor caso de éxito es la república dominicana ¿hay trabajo para dos mil veintiocho ya asegurado? yo no yo no pienso digo yo pensaría que sí porque porque estoy seguro que cualquiera que sea el candidato o los candidatos van a querer que yo esté cerca a ellos no porque piensen que yo debo ser su consultor sino porque piensan que mejor que no me vaya para ningún otro lado pero la verdad es que yo no voy a estar con ningún precandidato hasta tanto voy a hacer voy a trabajar con el PRM espero pero o con quien sea el candidato o candidata del PRM pero no lo voy a hacer hasta que el presidente de la república que en últimas va a dar la última señal lo haga en su momento o sea yo no voy a participar con ningún precandidato yo voy a seguir trabajando con el presidente Abinader porque lo que me interesa ahora es el legado del presidente o sea que deja el presidente y me voy a dedicar a ayudarle en eso en ese sentido Mauricio o sea es muy raro ver un consultor político que se adentre tanto en una campaña desde el punto de vista hasta el protagonismo digamos de haciendo alusiones directas a un candidato en el caso suyo se ha visto en las redes sociales promoviendo la candidatura hasta votando y demás ¿a qué se debe? ¿eso es por tema de convicción personal o que ya está identificado con la causa del PRM? mira yo he trabajado con muchos líderes en la vida pero nunca me había tocado una persona como el presidente Abinader y lo digo con toda sinceridad no porque esté aquí o porque él vaya o porque le vaya a llegar a este programa muchas veces cuando uno va donde un cliente le da las razones de por qué le recomienda hacer algo y le dice yo le recomiendo presidente que usted haga tal cosa y lo haga de esta manera y le doy las razones del por qué mi recomendación y qué dice la data y qué dice el estudio cualitativo y cuantitativo y siempre siempre ellos le preguntan a uno algunos no preguntan pero el presidente Abinader en dos ocasiones me ha dicho ¿y esto le conviene más al país o me conviene más a mí? porque se ha dado cuenta que le convenía más a él y cuando le he dicho ¿te conviene más a ti presidente? me ha dicho no lo vamos a hacer y eso no existe en la política nunca me había pasado en ningún lugar entonces el haber encontrado un líder con esa honestidad digamos personal de verdad que me ha acercado muchísimo y me siento orgulloso de trabajar con alguien como él entonces por eso es que también me metí casi que a promoverlo pero de verdad ha sido pero tú viste que yo no promoví a nadie más o sea lo promoví al presidente yo quiero volver a la parte congresional todos sabemos que el PRM ha ganado de manera abrumadora pero yo quisiera centrarme en dos casos de la oposición que tuvieron éxito Eduard Espíritu Santo en la romana y Félix Bautista los dos electos senadores ¿qué tiene Félix Bautista en San Juan que sencillamente no pierde? yo pienso que Félix es un gran trabajador de la política o sea lo conozco del pasado es un hombre que está todo el día haciendo política todo el día favoreciendo algún día alguien me preguntó lo mismo que tú y yo le dije digo en Chercha como dicen en dominicano le dije yo creo que Félix mandó pavimentar las casas por dentro y de verdad pero es una manera de decirte que Félix es un tipo que está viene al Congreso asiste a las sesiones pero está todo el día en San Juan de la Maguana trabajando con la gente o sea hay que reconocerle que es un gran trabajador y es un político con mucha astucia a los espíritus santos no lo conozco tanto la verdad no te podría contestar cuál es la razón de por qué ganó yo pienso que había una fractura también y el candidato que se estaba apoyando en el caso del PRM que no era del PRM sino venía del reformista que era Fran Martínez sí no logró digamos la romana siempre ha sido un lugar complicado sí exactamente siempre ha sido muy cerca del PLD en los últimos periodos sí sí así es pero hay una cosa Mauricio en estas elecciones en muchas encuestas se publicaron bueno al final vimos que una o dos acertaron con los con los datos sobre el presidente Luis Abinader pero después la gran mayoría de las encuestas lo daban muy por encima 70 65 vaya por allá bueno a nosotros nos gustaría que tú nos comentes qué pasó que el presidente no se no se fue sobre el 60 sin embargo en el caso de muchos senadores superaron hasta el 70 y pico el de San Francisco y Macaulí me parece mira yo yo pienso que que uno de los de los errores que hay que se cometieron por parte del partido con ese gran entusiasmo de de superar el 60 y el 65 es más hubo un un dirigente del partido que dijo que íbamos a sacar 80 sí 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 cuando lo vi es una locura yo creo que en las campañas eso va en contra de la movilización cuando uno dice voy vamos a sacar 65 70 la gente dice y para qué voy a ir a votar si ya ganó entonces yo creo que lo que hay que hacer y yo creo que es una gran lección que debemos aprender es vamos a ganar en primera vuelta salgamos a ganar en primera vuelta vayamos todos a votar para ganar en la primera vuelta pero no digas el número porque si empiezas a contarle a la gente que ya estás en 65 o en 68 no se siente motivado pasa lo que pasó no hay motivación y yo creo que es se crea mucha más motivación cuando no das el número pero de alguna manera aseguras que vas a ganar en primera pero empujas a la gente a que sea verdad eso yo creo que fue un error y creo que es una lección aprendida y en el caso de la oposición la estrategia le falló totalmente porque yo creo que ellos hicieron una alianza que nunca fue alianza era una alianza era casi que hagamos una alianza para no vernos no hablarnos no encontrarnos no reunirnos digo no había ninguna alianza era un tema donde existía una pugna interna existía la división que se creó desde la desde la elección pasada donde hubo una fractura del PLD y en el fondo era quien se queda quien se queda con el liderazgo de esos dos hoy hoy tenemos el PLD de color verde pero es el mismo PLD digo la gente se fueron con Leonel y Leonel terminó siendo el ganador de esa disputa ¿qué pasó con Mauricio que se fue del lado de Leonel Fernández cuando bueno trabajó mucho tiempo con él si y le tengo un gran aprecio y un gran respeto yo trabajé con el presidente desde el 2004 su campaña desde el 2003 que trabajé para el 2004 luego estuve trabajando con él y su partido para las elecciones del 6 de congreso que nos fue bien luego trabajé en el 8 en su reelección en el 10 en el congreso nuevamente y él me pidió en el 12 que trabajara para Danilo Medina que ya tenía consultores y yo fui a ayudar con el cuarto de guerra del partido ¿por qué por qué no seguí con Leonel Fernández por dos razones la primera que yo le dije presidente ¿qué necesidad tiene usted de volver a competir si usted fue tres veces presidente? usted está en el libro de historia no necesita o sea usted ya ya dejó un legado en este país y lo que tiene que hacer ahora es su papel internacional que además es un hombre que ha jugado un papel internacional importante y lo respetan en todo el mundo pero él se empecinó quizás en el conflicto con Danilo Medina y lo sintió como un tema de orgullo y de yo tengo que defender mi legado porque me lo van a destruir pienso yo y la segunda razón es porque cuando tú le dices a un cliente que no se presente no te contrata porque dice este no cree que voy a ganar entonces digo mejor me busco otro y ahí me llamó ahí me llamó Eligio Jaques que fue quien me trajo al partido y me presentó al presidente Abinader en ese momento Luis Abinader hicimos muy buena química desde el principio y entonces empecé yo estuve en el 16 en la campaña que sabía perfectamente que nos iba a ganar no fui el consultor principal porque ellos ya venían trabajando un poco desorganizada esa campaña esa del 16 pero sacó 35% o sea fue la colocación para ganar después y la campaña del 20 la empezamos a trabajar desde el 17 entonces hicimos una campaña ordenada con tiempo y por eso se logró el resultado que se resultó y todos esos personajes que siguen gravitando en la sociedad dominicana en la política ya muchos en el ocaso digamos de su carrera que usted les recomienda que ya hay un relevo generacional que va sumamente ascendiendo mira es muy buena tu pregunta y te voy a decir porque yo creo que eso se está dando solo o sea yo creo que el presidente Abinader es quien está marcando el camino hacia una nueva generación política fíjate el caso de Omar el caso de Charlie Mariotti hijo el caso de en el mismo en el mismo PRM la cantidad de caras nuevas en la cámara de diputados o sea viene una nueva generación marcando el ritmo de cambiar la política hacia una nueva generación y yo creo que eso es muy positivo para la República Dominicana en mi país eso no pasa en otros países no pasa los jóvenes cada vez se desinteresan más por la política y aquí tú veías incluso en los centros de votación los delegados eran todas caras jóvenes eran muchachos de tu edad entonces yo creo que eso es muy positivo para República Dominicana yo creo que no hay que pedirles que se vayan los van a ir sacando poco a poco eso está sucediendo ya entonces es normal en la política hay gente que no le gusta retirarse quizás el presidente Fernández es un ejemplo yo estoy convencido de que él de pronto es candidato en el 28 entonces digo espero que no que entienda que hay una nueva generación de relevo pero pero yo lo veo digo emocionado con el resultado pero sin embargo hay gente que está mirando o mal sí bueno pero es normal porque es el nuevo ganador digamos pero también sería demasiado Omar no sé cuántos años tiene pero también sería demasiado joven para aspirar a la presidencia en el 28 creo que además Omar tiene no sólo un camino por delante de mostrar que es un buen senador sino un camino de preparación o sea porque ser presidente no es un tema de carisma solamente se necesita preparación saber qué significa el manejo de las políticas públicas conocer a fondo todos los temas del estado y yo creo que él va en camino pero le falta mucho todavía Mauricio es el estratega de la campaña pero ¿quiénes acompañan a Mauricio en este trabajo? Mira yo me siento muy orgulloso de mi equipo yo toda mi vida he buscado gente que yo considere que es mejor que yo porque en esto tanto en el sector en la consultoría como los CEOs de las compañías o a veces buscan gente que no los opaque yo busco gente que ojalá me pueda opacar en el sentido de que yo busco los mejores encuestadores o sea los mejores estadísticos por ejemplo yo tengo una profunda admiración por una dominicana que es Silvia Molina que me parece que es una estrella como diseñadora gráfica de talla mundial que podría estar en cualquier lugar del mundo es una tipa que cada vez lo hace mejor tengo a Juan Basanta que es un gran cinematógrafo digo es un hombre del cine que se metió en esto por su pasión política y digo la pasión le viene de familia claro le digo Doña Milagros claro exactamente pero hay mucha gente que está ahí que es muy interesante Jorge Martínez Jani Olora o sea hay un equipo de gente de primer nivel y muchos son dominicanos algunos son extranjeros pero la gran mayoría son dominicanos con los que vengo trabajando y que hemos conformado un equipo ya de cinco años de trabajo y yo creo que vamos a seguir trabajando juntos ¿cómo se estructura esta campaña del presidente Abinader? hay un eslogan que es lo mejor está por venir pero luego hay una imagen del presidente caminando y básicamente se utilizó también para el tema municipal con los alcaldes luego ahora con los senadores usted me ha mencionado antes en varias ocasiones que bueno veo la data y luego sugiero cosas ¿cómo se llegó a esta conclusión de vamos a armar la campaña del presidente Abinader de esta manera para 2024? mira en realidad el eslogan es el cambio sigue ok lo mejor está por venir era como una explicación de qué significa que sigue el cambio ok pero nosotros ganamos la elección pasada cuando yo y además está conectado con el pasado en el 2020 cuando yo hice investigación me encontré que el partido tenía 17% ok frente a un 48% del PLD en su momento y el presidente Abinader el número más alto que había conseguido era 35% en su campaña del 16% mientras que los dos que parecían ser los competidores de esa campaña que eran Leónel Fernández y el propio presidente Danilo Medina que intentó reelegirse nuevamente había sacado 61 algo y Leónel Fernández en su mejor momento 57 entonces había que encontrar un camino distinto a hacer una campaña de partido o una campaña de candidato y yo descubrí en los números que 7 de cada 10 dominicanos querían cambio lo que significaba que había muchos que no eran del partido sino era la sociedad que quería cambio incluso en los propios partidos oficialistas en ese momento y lanzamos la campaña con Unidos por el Cambio y empezamos a jugar con el concepto cambio esto tiene que cambiar esto tiene que cambiar porque yo sabía que poco a poco teníamos que convertir el objetivo era convertir a Luis Abinader que no lo era en su momento en el representante del cambio y lo hicimos incluso trabajando la gráfica recordarás que cambio tenía el logo del partido como el pulgar era la I y la de Luis también era la I los colores eran los de la bandera sin usar la bandera eran los mismos colores y creamos esa coincidencia digamos visual que siempre es muy importante porque lo que entra por los ojos es muy fuerte y construimos esa idea cuando llegamos al gobierno el primer eslogan fue estamos cambiando continuamos el concepto del cambio y luego empezamos a hablar de esto es cambio cuando ya empezábamos a mostrar resultados y luego de eso dijimos esto tiene que continuar porque nos está yendo bien cuando yo hacía la pregunta de usted cree que estamos cambiando o no esto es más de lo mismo se movía entre 51 y 58% estamos cambiando o sea empezó en 51 y terminó en 58 entonces cuando tú ves eso tienes que continuar con tu concepto del cambio entonces el eslogan por eso fue el cambio sigue ahora no sé qué va a seguir digo no lo tengo claro pero me parece interesante que fue muy coherente el tema debo decirte que en términos publicitarios la campaña del 20 fue mucho más coherente en todas las piezas lo único que nos sacó del tema fue la pandemia pero siempre mantuvimos la línea alrededor del cambio aquí no porque aquí lo que estábamos basados era en la obra del presidente en lo que el presidente había hecho y además en su capacidad de comunicación yo creo que si algo tiene este presidente distinto con otros presidentes es esa capacidad de comunicación por ejemplo la semanal que es un tema que es una idea de Homero Figueroa que me parece excelente y que se empezó a hacer antes de que comenzara en forma esta campaña marca la agenda de la semana los lunes entonces si tú el lunes marcas la agenda tienes por lo menos tres o cuatro días marcando la agenda de la semana y los otros los tiene el presidente yendo a inaugurar o yendo a hacer el trabajo que viene haciendo cuatro años en las provincias entonces de alguna manera esa capacidad de comunicación fue parte esencial digamos de la campaña pero pero esta campaña hubo temas que tocaba meter que no tenían esa misma coherencia que tuvo el concepto cambio todo el tiempo porque aquí tocaba apoyar a los senadores y a los diputados aquí tocaba hablar de la frontera porque aquí era un tema importante o sea aquí nos tocó jugar con otros conceptos que a veces uno decía pero que tiene que ver esto con la campaña pero era importante porque eran coyunturas importantes en la mente de la gente que teníamos que trabajar y funcionaba y funcionó en su momento el presidente Abinadel hoy presidente verdad en el 2016 era candidato pero que pasa que ahora luce totalmente diferente en cuanto a su comunicación y de hecho en cuanto a su imagen también con su imagen fue apodado verdad como la Tayota que es totalmente diferente a como luce hoy que trabajo se hizo para que hoy en día pueda lucir esa capacidad de comunicación ese dominio escénico tan abismal a ese entonces mira yo creo que yo creo que el presidente Abinadel el presidente Abinadel cuando yo lo conocí y hoy no es que sean personas distintas yo creo que es exactamente el mismo solo que no lo había sacado o sea lo tenía digo es muy difícil cambiar a un a un personaje es más los consultores que tratan de cambiar a su cliente yo creo que están equivocados lo que hay que hacer es encontrar las potencialidades y hacerlas que salgan a flote y con el presidente Abinadel trabajamos desde desde la vestimenta del presidente hasta hasta la manera de expresarse y tuvimos consultores importantes en eso Yago de Marta participó mucho al principio y participa digamos cuando hay cosas importantes Yago está presente pero el presidente ya no necesita Yago ya él solo se convirtió en eso que tenía por dentro ya lo sacó ya lo expresa ya lo usa ya es parte de su manera de ser y además el presidente tiene una cosa que es genial y es que es un hombre que tiene una visión estadista pero es un micromanagement totalmente o sea siempre va al detalle el presidente ese tema de trabajar 16 y 17 y 18 horas diarias es porque está bien dando el detalle en cada uno de los frentes del estado y eso yo creo que es súper importante en el PLD era era distinto en el PLD el que tenía la visión era Leonel y el del detalle era Danilo era como la fórmula perfecta cuando eso se rompió se terminó rompiendo el partido pero ellos dos hacían eso que hoy tiene el presidente Abinader el solo el tema de la vestimenta yo quisiera que abundáramos un poco en eso porque Abinader del 16 muchas camisas de cuadro muchas chaquetas un poco holgadas a veces un poquito grandes con corbata siempre y de repente 2019 2020 Abinader deja de utilizar corbata empieza a utilizar camisas blancas colores pasteles chaquetas más ajustadas cómo se dio ese proceso y cómo se logra convencer a una persona que va a ser presidente de la república de que mire usted tiene que cambiar su closet completo cómo eso se da mira eso eso es parte digo no es fácil pero pero yo creo que él entendió que tenía que dar un paso yo siempre le decía cuando yo le decía a Luis porque yo hoy le digo presidente por respetar yo le decía yo le decía tú tienes un pie en el siglo XX y un pie en el siglo XXI yo quiero que los dos pasen al siglo XXI entonces entiéndeme que para hacer eso tienes que modernizarte no solamente en el discurso y tal sino en las formas porque los políticos del PRM antes PRD todos tienen la añoranza de Peña Gómez y cómo se hacía antes y todos hablan del comercial de las ventanas bueno tuviste que nosotros lo modernizamos se hizo uno ahora se hizo uno lo hicimos nosotros una versión nueva moderna de lo que era eso porque sabíamos que los íbamos a emocionar pero de alguna manera era tienes que dejar las camisas de cuadro que son las camisas que usan tradicionalmente los políticos añejados y de los pueblos tú te tienes que poner como como Macron como Macri como un político moderno yo te recomiendo no usar la corbata porque él tiene el cuello y entonces se veía con el cuello y más el clima no favorece claro y ahora digo sería ideal que estuviera siempre de Chacabana es más aquí los políticos deberían usar Chacabana todos porque tienen que ver mucho más con el país y con el clima y el Caribe pero bueno él también aquí también son muy formales aquí los políticos se visten de negro con camisa blanca y corbata negra entonces era como modernizarlo entonces trajes azules oscuros camisas blancas sin corbata y él lo compró yo traje una experta mexicana en eso al principio que además se hizo amiga de la familia se metió en el clóset cambió todo y a una persona además muy buena en su trabajo entonces yo creo que fue es difícil hacer eso pero cuando lo haces correctamente sucede bueno Mauricio se acabó la campaña pero bueno inicia un nuevo gobierno un periodo de cuatro años ¿te quedarán a los cuatro años aquí o tiene otro compromiso en la región en la región otro presidente que asesorar mira mira tengo dos fortunas en eso ya no me tengo que ir a buscarlo sino hoy en día me llaman por suerte los clientes tengo varias solicitudes en otros países me gustaría trabajar en mi país en el 26 obviamente yo no yo dejé de trabajar en Colombia hace muchos años porque por dos razones primero pagan muy mal y segundo porque nadie es profeta en su tierra ¿y qué pasa que tú quieres ir a ¿va a trabajar con Petro? no, no hay ninguna posibilidad de hecho en la campaña pasada trabajé para los sectores empresariales que me pidieron hacer investigación y yo les dije exactamente año y medio antes que iba a ganar Petro porque en Colombia en su momento la investigación te decía aquí hay muchos tenientes pero solo hay dos generales el general Uribe que está de salida y el general Petro que está de llegada esa era más o menos la conclusión en pocas palabras de la investigación hoy en día no hay ningún general en la campaña del 26 y yo no voy a ir a trabajar otra vez a mi país con un perdedor voy a ir si voy voy a ir a trabajar con los sectores empresariales para empujar cuatro o cinco candidatos y después irnos con el que pueda ganar la elección ese es mi propósito en Colombia pero yo la mayor concentración la voy a tener en República Dominicana ayudándole al presidente Abinader a terminar de de hacer lo que prometió él quiere ser el presidente ser recordado como el presidente de las reformas y yo voy a estar a su lado ayudándole en eso y seguramente yo tengo una empresa que a diferencia de las consultoras que tienen una cabeza y una cantidad de gente abajo la mía es al revés el triángulo es yo tengo 16 consultores senior arriba buenos todos que pueden ir a manejar cualquier campaña sin que yo tenga que estar yo puedo estar una vez al mes voy dos días tres días pero estoy atrás mirando los resultados y haciendo análisis entonces hay varias campañas hay Puerto Rico hay Bolivia hay Ecuador hay Colombia digo vienen varias yo tengo una última ¿cuál fue la mejor pieza audiovisual de esta campaña de 2024? fíjate que no tiene que ser de su partido puede ser de otro a mí a mí no yo creo que nosotros hicimos una buena campaña con las del cambio sigue que salía el corredor que salía la mujer montándose del periférico en Santiago que salía la doctora hablando o sea como que cubrimos todos los temas con esa lógica de hacerlo más contado por la gente digamos y yo creo que la producción lo de la lluvia y Montegrande o sea creo que hubo piezas bastante interesantes también creo que fue importante la pieza del piano de Omar pero fíjate sobre esa pieza tengo una anécdota interesante en mi equipo había una persona que iba a votar por Omar y lo decía abiertamente yo no voy a votar por Guillermo yo voy a votar por Omar está bien digo el voto es claro si tú quieres votar por Omar está bien y por esa pieza decidió votar por Guillermo ¿sí? sí porque dijo pero pero sí muy bonito y tal pero todos me persiguen todos contra mí ¿tú quién te crees? o sea ¿tú te crees quién? yo no voy a votar por ti y esa pieza hizo que se cambiara fíjate que interesante pero pegó la pieza sí fue muy guapo repito a mí me gustó mucho pero hubo gente que pensó como esta chica que estaba muy convencida de votar por él porque se parece más a él es de la si la suscripción uno digo a lo mejor son amigos no sé y dijo pero tú no eres todavía lo que quieres ser no aquí tú no te está presidiendo todo el mundo eso te lo estás inventando para victimizarte entonces mejor no voto por ti bueno Mauricio no por favor muchísimas gracias gracias a ti por venir a hablar con nosotros sobre esta maravillosa experiencia que se repita claro que sí por supuesto que sí lo haremos en el 29 gracias